qué tal a todos cómo están este es un gusto estar aquí preparando una clase para ustedes este vamos a repasar el tema de leer partituras vamos a leer una canción muy sencilla para que ustedes la practiquen voy a dejar el link de la imagen en la descripción del vídeo y pues también vamos a dejar el link de la encuesta que tienen que contestar para confirmar que estuvieron aquí este espero que se la estén pasando muy bien y que pues los que estén en clases de la escuela ya porque le están echando muchas ganas este ahorita tengo el teléfono en la mano a ver si se mueve un poquito y disculpen el pulso este ahorita lo ponemos derechito para qué para que vean la guitarra bien y vamos a ver esta linda canción este entonces yo voy a repasar la que con las manos y voy a explicarles un poquito los tiempos y las cosas que tiene y ya ustedes descargan la imagen y la ven desde su computadora su celular o su ipad no sé en dónde en donde estén viendo esto sale entonces dejo aquí aquí más o menos creo ahí se ve bien vamos a ver una canción que se llama go tell on rody no sé qué significa bueno go tell llámenle a voy a hablarle a on rody bueno eso significa esta canción está en tonalidad en tonalidad de la al igual que la anterior que vimos les enseñé la escala de la que era esa es la escala de la si no pues ahí ahí la acabo de tocar para que la practiquen este esta canción empieza empieza en una nota de do que sería aquí do sostenido dice una mf ahí en la partitura van a ver que dice mf que es el eso significa el volumen que vamos a estar tocando la canción significa mezzo forte este hay veces que hay una f o dos f que quiere decir forte o fortísimo o hay una que son unas p que significa piano pianísimo hay mezzo piano hay muchas hay muchas medidas de volumen para para las partituras pero esta canción está en mezzo forte quiere decir que vamos a tocar tranquilo así como el volumen de esta escala pero si fuera fuerte pues sería o pues con más fuerza sería pues ya fortísimo pero podrían ser acordes también en fortísimo arriba de las de las partituras y en los numeritos esos numeritos vamos a ignorarlos porque esa partitura es también para violín entonces son las posiciones del violín entonces aquí las vamos a ignorar un poco y vamos a empezar empezamos en do sostenido y empezamos con una negra mezzo forte y enseguida tenemos unas corcheas esas corcheas recuerden que son la mitad que una negra entonces sería lo vamos a hacerlo como aplaudido sería pam 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 esa métrica del primer compás que se usa mucho en esta canción sería una negra y después dos corcheas sonarían tan 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 esa sería la metría que estamos en una canción entonces vamos a aplicarlo sería dos sostenido luego sí y luego la entonces sonaría de esta manera estas notas se tocan completas a qué me refiero con completas que no las vamos a cortar cortarlas es para otro tipo de para otro tipo de canción entonces vamos a tocarlo así de esta esta fuerza y las notas fluidas que suene subimos hasta mi y luego ahí hay una pequeña figura un poquito está fácil no es que se ve ahí un poquito difícil sería si la si do la entonces el primer compás completo sonaría bueno el segundo compás ahí ahí está muy parecido todos son las mismas notas no son muchas es si se fijan son las mismas notas y la misma métrica sólo cambian o sea un poquito más agudo y hacia arriba es un poquito distinto pero es la métrica de ta 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 con aprendernos esa métrica tocamos toda la canción que era ahí tenemos una blanca que duraría dos tiempos sería mi y luego y volvemos lo al principio eso sería pues eso sería toda la canción vamos a tocarla completa para que la escuchen y puedan si quieren poner esta parte del vídeo y tocarla junto conmigo o para que se la graben y la puedan tocar bien aunque el chiste de las partituras es poder tocar una canción sin haberla escuchado pero pues al principio si está un poquito difícil es la que no sería se me bloquea la computadora acá donde estaba leyendo bueno bueno más o menos esa es toda la canción ahorita se me bloquee aquí la computadora y y me perdí un poquito acá estaba leyendo yo las las partituras bueno eso sería sería todo por la clase de hoy creo que ahí me veo ahí me veo y pues un saludo a todos y cuídense mucho sale nos vemos sí Gracias.